Si, estoy quemado. Estoy todo rojo gamba y las manos... Moreno pleno, que viene de aquí hasta aquí. Luego haces así como cortar... ¿Me entiendes lo que digo? Estás cortando... Hemos realizado tres buceos con planes nómadas. Además, la idea inicial era ir a ver las mantas, pero como ha llovido un poquito esta mañana y se ve que había corriente, lo han decidido que por nuestra seguridad que mejor dejarlo para mañana. Una de las cosas que nos está sorprendiendo de Bali es cómo cambia el entorno según el punto de buceo en el cual vamos a realizar la actividad. Por ejemplo, estando en Tulambén, que predomina más el buceo en el Mugdive, que es el buceo para bichos chiquititos, aquí era todo un arenal. Era un arenal con roca y con fango negro, que sorprendía por no tener un arrecife bonito en sí, salvo la parte del Liberty, que sí que estaba más... más densa de coral. La primera inmersión de hoy ha sido más o menos sobre las nueve y media. Hemos salido de aquí ocho, ocho y media. Ha sido justo detrás de un templo, entonces el nombre del punto de inmersión era templo o algo, era Tana... Loto... Tana Loto es el templo del otro día. Tana es templo y Lotes Mar, ¿no? Tana es templo, Lotes Mar. Tana es templo, Lotes Mar. No sé por dónde cortar, ¿qué quieres que te diga? Pues paro. Hacemos un gallo que desde que hemos llegado, hace tres días, dos días, no sé en qué día vivimos. ¡No para! Está todo el rato aquí, Kiriki. Co-co-co-co-co. Desde las cuatro de la mañana, que son ahora las tres, las cuatro de la tarde, y el gallo se quiere de vez en cuando haciendo ruido. Pues vamos a ponernos un poquito a trabajar, que está aquí el Jordi Atop editando el vídeo. Yo me he quedado aquí hablando un montón y no estoy escribiendo nada. Así que me pongo a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Móvil, los ordenadores, a la mierda de todo. Así que tengo que volver a empezar de cero. No me voy a acordar de la mitad de cosas que he puesto, pero bueno, como tenéis también el vídeo resumen del Jordi, con eso algo apañanos. Vamos a ducharnos y a buscar algún sitio para cenar y volver tempranito al hotel, porque tenemos que preparar las maletas, porque mañana nos vamos. Buceamos dos veces en principio en la zona de las mantas y justo después de bucear tenemos que coger de nuevo el ferry hacia Bali. Pues nos queda por recorrer la última parte de nuestro itinerario, que será en Ubud. ¡Nos vemos en Ubud! ¡A ver los monos! Tanas Templo Lotes Mar Tanas Templo Lotes Mar